¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una ensalada muy especial, diferente y llena de sabor. Con sólo 6 ingredientes vamos a preparar la ensalada perfecta. Vais a necesitar unos brotes de espinaca, rúcula, canónigo, lo que más os guste. Un poquito de cebolla morada, unas fresas y naranja, que es lo más original de este plato. Hemos elegido un poquito de queso, puede ser rulo de cabra, queso fresco, el que más os guste. Unos frutos secos para que le den el punto crujiente. Y la estrella de esta receta, las aceitunas calamata. Son riquísimas, tienen una textura, un sabor y un olor impresionante. Además estas aceitunas son de aceitunas lorente, que tienen unas variedades de encurtidos asombrosos. Brochetas, pinchos, un montón de aceitunas deliciosas, gourmet. Podéis entrar en su web y ver la cantidad de variedad que tienen. Y veréis que esta receta es muy sencilla. Vamos a coger un bol y en él vamos a echar la lechuga en el fondo. Echaremos un poquito de cebolla morada. Naranja, que le va a dar ese toque cítrico súper refrescante. Ahora que llega el veranito es perfecto. Vamos a poner unas fresas que le van a dar el toque dulzón. Unas nueces o cualquier fruto seco que os guste. Ahora vamos a echar unas poquitas aceitunas de calamata. Nosotros lo echamos con hueso porque la verdad que son muy carnosas y es una gozada darles un bocado. Pero si queréis podéis quitarle el hueso. He cortado el queso en cubitos y voy a poner un poquito por aquí. Le voy a añadir unas semillitas. Podéis echarle chía, amapola, lino, lo que más os guste, sésamo. Y ya solamente nos quedaría alinear un poquito de sal rosa y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y crema balsámica de vinagre de módena con frambuesa. Así que ya lo tendríamos. Una deliciosa ensalada. Fácil, fresquita, rápida y diferente. Nos despedimos con este suculento aperitivo de aceitunas Lorente. Alcachofas rellenas de queso y frutos secos. Brocheta de tomate seco con queso y aceitunas. Y unas aceitunas chupadedos que están impresionantes. Animaros a entrar en su web que os van a encantar sus productos. Y hasta la próxima receta. ¡Gracias!